Fíjense que este programa estuvo muy especial, ya les enseñamos como se hacen las pipitorias. Ahora, ¿quién no ha comido garapiñados? Afortunadamente todavía existen los garapiñados y son muy sabrosos. Venden todavía, he visto por ahí en la calle que venden unas bolsitas largas, largas así, de color rojo, si las quieren poner color. Pero aquí está, mire, Susana Varela, una encantadora dama, nos va a enseñar cómo se hacen los garapiñados. Así es que miren, mató víbora en viernes usted y se va a dar vuelo anotando esto y después se va a dar el lujo de decirle a sus invitados, yo los hice esos garapiñados tan ricos. Aquí lo tienen ustedes. Aquí en Rayón nos encontramos... Son garapiñados estos, ¿verdad? Están calientitos. Calientitos todavía. Recién salidos. Con la señora... Susana Varela. La señora Susana Varela hace los garapiñados, pero no nada más garapiñados hace. Dulce de papa, ¿cómo se llama? ¿Qué hace también? Este, dulce de papa, papa con azúcar glas y se amasa y luego se aplasta así con la tortillera y se le pone cacahuate, crema de cacahuate y se... y luego se corta en dulces. Bueno, sabe hacer un montón de cosas. Tanto sabe hacer que hasta carpintera es. Mire, esos muebles están ahí al fondo. Ella los hizo. Ella hizo eso. Hizo también unos, unos banquillos. Arregló unas sillas. Hizo los clósetes. También sabe carpintería, ¿verdad? Sí. ¿Tomó usted un curso de carpintería? Dos años. Dos años. Y ahora nos va a enseñar a hacer el dulce garapiñado. ¿Cómo se hace? Necesitamos cacahuate crudo. Necesitamos cacahuate crudo, azúcar y agua. Y agua. Es todo. Es todo. Vamos a ver. Procedimiento. Tomamos una taza o un vaso de cacahuate. Una taza de cacahuate crudo, una taza de azúcar y una taza de agua. Y una taza de agua. Se echan al sartén y se dejan ahí. ¿Por cuánto tiempo? Hay que estarle revolviendo. Eso es como unos 20 minutos. Con 20 minutos se hace, ¿verdad? Con 20 minutos, sí. Se va a hacer miel primero. Después se va a espesar esto. Y azúcar. Se va a azucarar. Y ustedes sigan le moviendo, sigan le moviendo. Se va a volver a hacer líquido hasta que ya empieza a tronar, ¿verdad? Se va a tronar. Empieza a tronar, quiere decir que ya están. Y como resultado final es esto. Lástima que están tan calientes. Mira, pues están... Están calientes. Hay unos que son rojos. Para eso cuando se están haciendo, le he hecho una gotita de color vegetal. Color vegetal y salen colorados. Yo no les pongo. Me gustan más así naturalitos. Así naturalitos, ¿verdad? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Mire, ahí está. Hola, ¿y esta nena chula? ¿Cómo se llama? Carla Susana Valenzuela Espinosa. ¿Cómo? Carla Susana Valenzuela Espinosa. Carla, ya sabes hacer tú esto. ¿Te enseñó tu abuelita ya? No. ¿No? ¿Te da flojera hacerlos? No. A ver, pruébalos. A ver qué tal salieron. No te quemaste, mija. Pero sí, están calientes, ¿verdad? Arnold. ¿Dónde está Arnold? Arnold. Ven a probar esta ricura que acaban de hacer. Está caliente. Está caliente, señora. Sí. No, de despacito, porque acaban de salir. Pues, qué ricos están. Muy buenos, muy buenos. Ay, ay, ay. ¿Hace usted para vender aquí entre los vecinos? No, hago agua. Allá en Hermosillo, con mi hija hoy, le ayudo a hacer a ella. Para ella. Ella hace mucho. ¿Para vender ahí con los vecinos? Sí. Vende mucho en diciembre. Una sacha de garapiñal. Sí, ¿verdad? Bueno, seguiremos probando garapiñal. Y mi coordinador, amigo. Ven, amiga. Ven, amigo. Lo que da mucho. Pruébale, pruébale. El visto bueno. Es nuestra coordinadora aquí en Rayón. Con cuidado, porque están calientitos, ¿eh? No, muy calientes. Está muy rico. ¿Por qué está escondido allá? Si traigo un equipo de probadores aquí. Véngase, véngase, amigo. Véngase, amigo. Pues, no podemos despejar a doña Susana, ¿verdad? Está muy rico esto, ¿eh? Es un sabor muy especial que tienen. Bien, ¿qué te parecieron, mi niña? ¿Ya te lo comiste? Sí. Otro. Cómete otro, ¿me? Sóplale para que no te quemes. No, ya que son los fracitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es muy amable por enseñarlos. ¿Cuándo va a ser? Pues, a ver, primero me tengo que ir. Pues, para enseñarle los otros dulces. Es que sabe un montón de cosas. Yo creo que vamos a venir a hacer un programa únicamente para que nos enseñe a hacer cosas. Muchas gracias. Todavía tenemos cosas interesantes aquí en Rayón Sonora.